¡Aplausos! Léanme, la primera lectura que está aquí de Isaías, Luis. Saben, hermanos, ahora comprenden por qué este cura se esfuerza por darles a conocer a ustedes la Palabra de Dios. Porque así como este hermano, hay miles y miles en el mundo que han sido engañados. Y no hay quien se preocupe por esas ovejas que han sido engañadas. Los lobos se las están robando y se las están llevando. ¿Y qué hacemos nosotros con los brazos cruzados? Dios mío santo, ¿cuándo vamos a abrir los ojos? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que nos están quitando las ovejas para llevarle al mal, para quitarle la lana? Comenzando por los curas que estamos haciendo algo que no es correcto, o que no es completo. Cuando Jesucristo nos colocó como pastor era para dos cosas. Una, para pastorear el rebaño. A Pedro le dijo, pastorea mis ovejas. Dos, para cuidar el rebaño. A Pedro le dijo, cuida mis ovejas. Dos cosas. Y los curas no estamos haciendo eso. Estamos haciendo la primera. El rebaño. ¿Qué pastorear? Llevar los buenos pastos. Alimentando. Eso es lo que hacemos los curas. Alimentamos las ovejas. Las estamos alimentando. Pero nos falta la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Cuidarlas. ¿Qué pasa si alimentamos las ovejas y no las cuidamos? Las engordamos. Las engordamos. Bien gordas. Y le quiten la lana. ¿Qué hacemos cuando en la Iglesia Católica se le enseña la Biblia a los católicos y no se le enseña a defender su fe, no se le enseña la apologética? Se le dejan ovejas gorditas para que venga un evangélico y le predique la Palabra y los confunde y se los lleve. Pero si se le da apologética, que es conocimiento y defensa de la fe, ninguno lo va a confundir. Y cuando venga un protestante a engañarle, cuando venga un protestante a predicarle, más bien él le predica al protestante. Eso, ahí tenemos que llegar.